Hola Sagitario, hoy es martes 21 de noviembre de 2017 y tú sabes cómo echar a andar todos los mecanismos internos que garantizan tu estabilidad emocional. Así que aplícalos en todo momento y lograrás el éxito esperado. La luna aumentará tu intuición y las perspectivas que tienes frente a ti son estupendas. Una persona que durante mucho tiempo jugó un rol muy importante en tu vida amorosa, pero cuya relación terminó de una manera poco usual, decide regresar a tu paisaje efectivo y pedirte una segunda oportunidad. Mucha cautela, no te niegues la oportunidad de ser feliz, pero tampoco caigas en la trampa del facilismo y el optimismo ciego. Debes plantar los pies sobre la tierra. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud debes seguir los planes que te has trazado y no optar enseguida por las operaciones delicadas como liposucciones u otro tipo de intervención quirúrgica arriesgada. Ten paciencia y verás resultados óptimos dentro de poco tiempo, Sagitario. En el trabajo hay muy buenas perspectivas para ti. Unos amigos sinceros en tu empleo te van a dar una mano y ayudarte a encontrar soluciones a los problemas que te inquieten y no te permitan lograr aumentos en tu nivel laboral o en una mejor posición como realmente mereces. Así que no te preocupes. Toma nota ahora de tus números de la fortuna porque hoy te rigen el número 1, el número 14 y el 41. Los tenemos juntos. 1, 14 y 41. Fíjate. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, el amor muchas veces surge en el momento menos pensado y en la figura de quienes menos esperas, inclusive de alguien que hasta ahora era un total desconocido para ti. ¿Te animas a lanzarte a la aventura y ver hasta dónde llega esa emocionante visión del futuro? Adelante con ello, Sagitario. Hoy estarás genial y estarás muy feliz. Hasta mañana, Sagitario. Disfruta de tu día.